ya vieron va, va que vieron, es que hombre, la bolsa va que la abrió, la Dayana si la abrió abajo, no, no la abrió, el gato la quería abrir, vaya mira, hace unos días, como aquí ha estado, ahorita andan allá en el examen, como a mi no me salvió el carro, el otro hermano de don Santos, el tío de Miguel, el otro tío, lo ha llevado a hacer el examen de la dorso lumbar, entonces ahorita, hoy que él estaba, como venía la hermana a ayudarme a mí, a cuidarme, vaya, entonces, bueno los tíos de Miguel, entonces, me trajo pescado, no pude hacer el video bien bonito hecho, como yo quería que quedara, porque no había quien me grabara, ya era de noche, y así de la nada planeé, hacer unas tortas de pescado, pero me trajo un pescado tan ricoreado que había, y hoy no me bajaste, ¿te lo comiste y no me diste o? es que viniste, yo te dije venite, venite, no te queriste venir, ese me hubiera levantado la murición, pero no me vas a creer que aquí viene un volado, que te levantara la murición, esto como querían, como decía don José? algún sapo llena el gato, no, esto es igual que el caracol manzana, decía don José, no, ¿qué será? una sopa de estos, levantan muertos, pero yo estoy feliz, porque yo nunca me había regalado algo de este tamaño, así de grande no, gracias hoy no quiero ver, me llame y te oye que chía, algo es mi tripa, toda la mañana tengo ocupada, cambiando llantas y me ando, ahorita me voy a descansar, me voy a dar una bañada, porque la cumpleañera ya vino, y aunque sea una pata de este, no, patas no, yo quiero entero ah, ¿entero no? la cuelita ya me llámelo pues ya, caramol ¿qué me llame? no me lo vas a creer ¿no me creen? ay, yo no sé que años me estamos ansiosos, ustedes o yo mírenme espérate tarán, una tilapia tarán, otra tilapia para hacer sopa tarán, otra mojarrita es, pero, ay, que esperaba ustedes si te ojo ay, mamá tarán, otra tilapia ay, ya vi ay, mírame ay, hijo de madre nunca me había regalado un animal de este tamaño solo en la playa, las había comido mentiras, ni había llegado a la vuelta a mí que ya la había hecho los dos pechamas, ¿vien? y ya te lo agarren allá de limpa ay, chica mira, nunca me había regalado esto es un camarón o un catarico, un chacalino un camarón o en la costa no, no, es camarón es camarón, camarón macho, Dios, don José ya, que grandote nunca me había regalado un animal de esto yo solo lo miraba en los videos yo solo lo miraba en los platos de comida un poquito más pequeño es el que pero son langostas que comimos allá vaca, tiene la mariscada pero no así de este camarón mira, si es que miralo bien, que grandote mira el tamaño que tiene la grande y la tía de Miguel y mira, para completar el sazón para completar el sazón aquí están las otras pilates una sopa voy a hacer una sopa voy a hacer yo quiero el yo quiero ese mira a mí si está grande el juego más pequeño que haremos al pasar algunas de lo ahora si, está un poquito menos ay, pero mira que grandote mira este, ¿eh? ay, nunca me habían regalado algo así mira de estos agarras la otra vez que vayamos a pecar mira tendré que preguntarle a dónde lo agarraron para ir a buscar la niña ¿cómo es que le dicen ellos? yo niña Mari le digo saludos niña Mari muchas gracias por el tiburado miren bonito está el barbudo está el sarquito me salió ay, pero este esta que te di a vos no, yo quiero la cola toda la cola mi hijo de puta esta no todas las nalgas pues este es el puerco dijo la Katy este es el puerco de la cadera para abajo cuáles son las nalgas de este animalito cuáles son las nalgas de este animalito cuáles son las caderas que bien es que bien raro a veces nosotros actuamos como que fuéramos camarones sin cerebro porque ellos aquí tienen la en el cerebro tienen la las tripas ay, me siento como camarón a veces cuando no puedo pensar bueno y aparte de esto este video está emocionante solo de emociones emociones no sé si te va a dar tristeza si te va a dar gusto o qué tristeza ya no ya no quiero una noticia una noticia por eso te digo no sé si te va a dar gusto te va a dar tristeza o qué por tantas cosas que habíamos pensado verdad pues sí este te acuerdas de don Eduardo si entonces cada rato me paso acordando que a ver que se perdió entonces este bueno nosotros estamos preparados decimos nosotros para pues cualquier cosa verdad pero pues al final uno no está preparado para las malas noticias verdad entonces la cosa es que ya teníamos bastante de no saber de él no sé qué pasó no sabemos qué pasó siempre le hemos saludado pero pues nunca nos hemos podido comunicar con él pero bueno no sé en realidad si él miraba o no nuestro video tal vez no sea este el momento porque estamos cocinando y como te digo no sé no sé no sé cómo lo vas a sentir porque nosotros nosotros sí o no hemos estado tristes porque no sabíamos qué pasaba de él siempre hemos estado hablando de él que qué pasó y siempre lo he dicho él ha sido una persona de las que siempre me impulsó a mí a hacer lo mío a luchar por lo mío y también es una persona que me ha enseñado que lo que uno tiene en esta tierra y en esta vida no es para atesorarlo acá es para compartirlo con la gente que necesita y es algo que tenemos en común que siempre tuvimos hemos tenido en común y pues quizás siempre vamos a tener y pues cuando yo siempre él tiene él es una persona que cuando yo muy triste puedo estar y se lo he dicho a él yo muy triste puedo estar pero cuando él me llama él tiene él él está muy malito delicado de salud y por eso es que a veces uno pues espera que de un momento a otro le digan algo ¿verdad? pero uno está como esperando que pues cuando la gente no uno no sabe nada va como desaparece ¿sí? como si le van a decir pasó esto y esto pero en sí uno psicológicamente no está preparado para una mala noticia porque duele de querer o no nosotros personalmente ellos no los queremos pero no los queremos ay siempre tengo la mala palabra no nos conocemos pero los queremos o sea nos encariñamos entonces y pues a veces los queremos conocer pero o sea es para nosotros les digo tan difícil porque no no tenemos la posibilidad como decirte de viajar a otro país a conocer a la gente que nos encariñamos de todos nos encariñamos y nos da gusto porque sé que todos están ahí siguiendo nos apoyando toda la gente que está en el canal pero hay gente que se acerca como más a uno así le llama le escribe y qué bonito es cuando la gente le escribe a uno y lo saluda respetuosamente con mucho cariño que se siente una buena vibra que lo aconsejan bonito a uno entonces y don Eduardo es una de las personas que que siempre pues él me ha impulsado y él esté como esté triste es lo que les quiero decir él siempre tiene una sonrisa y una sonrisa contagiosa que a mí como que me llena de buena energía y yo esté con el moco tendido gancho pero yo rapidito siento que abro mis alas y como les digo no es porque él nos ayude solo económicamente porque si aceptamos él nos ayuda mucho nos apoya bastante económicamente no precisamente siempre para nosotros ¿verdad? pero cuando él ayuda a alguien a través de nosotros nosotros nos alegramos porque es lo que nosotros queremos hacer ayudar y apoyar a las personas ¿verdad? pero pues no siempre se puede sí a nuestro grupo él nos apoyó con las camisetas ajá y el grupo de los atletas de Sensunte me ha estado preguntando y me dicen Rosy que sabe de él o sea uno no pregunta por la gente ni está ahí pendiente solo por lo que le van a dar por el dinero o por algún detalle ¿no? sino porque uno los hace parte de nuestra familia uno ya nos lleva en su mente en su corazón y todo ¿verdad? entonces como te decía no sé no sé si lo que te voy a decir te va a dar tristeza o no sé qué pero yo voy a grabar ahorita lo que te voy a decir pasa al frente ay Dios mío vayan ponerte allá porque ahorita me muero me está diciendo que no le dé una mala noticia porque ahorita se muere pero no allá anda la cumpleañera miren ya tiene señales de vida y deja estar chillando antes del tiempo porque es que ya no sé qué pero lo que te voy a decir es que yo ¿cómo te digo? no sé cómo te lo digo ya me morí ya me morí ese es un penso dice entonces Miraya alcanzame ese pisto ay ya y el bote el bote este esténdeme lo quiero va entonces yo solo quiero decirte yo no estoy feliz por el dinero yo estoy feliz porque yo ya me pude comunicar con él si ya me habló ya hablé con él yo estaba chicopalada y bueno allá anda el maracho andando ya y la verdad que estábamos tristes hasta habíamos ya llorado en reuniones porque él siempre me ha dicho de que él está él tiene una enfermedad terminal y él me dice yo ya estoy listo para irme de este mundo dice yo en cualquier momento me voy y es que me lo dice riéndose él me lo dice con felicidad y le digo yo no todavía no nos falta mucho o sea es algo que pues nosotros tenemos que estar preparados psicológicamente porque pues la muerte no llega en cualquier momento pero nosotros ya habíamos llorado por él ya habíamos llorado por él porque no sabíamos nada de él y yo sus palabras siempre las tengo en mi mente porque él dice si yo en cualquier momento me voy dice ya cuando ya no sepan nada de mí es que ya me fui ya no estoy si ya bastante tiempo la verdad porque es que les digo él es él es una persona que es que uno por achicopalado que esté lo levanta así es de que miren este video ha sido solo de emociones y emociones sentimientos encontrados así es de que don Eduardo saludos especiales muchas gracias créanme que nosotros estábamos como dicen mucho con el Jesús en la boca o en la mano como que dicen o sea muy triste porque la verdad es que él es una persona que bastante moralmente me ha apoyado me ha apoyado moralmente digamos que psicológicamente y económicamente ajá de todos modos así es de que ahí le entregamos don Eduardo lo que le manda Carmen dijo que era para que te compraras unas frutas o algo de comer no me acuerdo que es lo que me dijo de la emoción se me olvidó todo porque andaba trabajando allá en la furunera vendiendo en el camión y no andaba ni señal cuando hablé entonces pero me dijo que para que ya no te fueras a comer es que vio que andaba cortando monte yo para la sopa del monte que parecía mocujano pero ese monte es maravilloso va si te cayó bien para sacar la fiebre el zumo que echas que puro sonrillo dijo la Katy puro sonrillo ya ni el perfume como no va sonrillo ah pues entonces ahí don Eduardo ahí le entregamos su detallito a Carmen para que vaya a comprar mora y le revuelva el monte de zorrillo bueno yo le agradezco mucho don Eduardo si ve este video pues y la verdad es que no lo conozco ni he hablado con él pero siento como que si lo conozco ajá y que así se siente ajá o sea con lo que me platicas de él y todo y él pues si siempre él trata la manera de de apoyar de acordarse de uno de apoyarlo por lo menos de saludarlo ajá pero dice que si estuvo bastante malito de salud y aparte de eso dice que tuvo que hacer no sé qué cuestiones pero estuvo bastante ausente así de que ya yo hubiera la carga que sentí que me quité si si me dice todos y yo casi todos han leído pero no y como él dice y es que como él siempre me lo ha dicho cuando ya no sepan nada de mí que ya me fui de si pero créanme que nos da un gran gusto y esperamos que ay que nos dure mucho tiempo muchos años más que nos podamos conocer algún día si primeramente Dios que aunque sea a Guatemala lo vamos a ir a encontrar así de que saludos don Eduardo muchas bendiciones nos vemos en el próximo video muchas gracias saludos a Niamari por el pescado ahorita vamos a hacer el sopón vamos a hacer unas pupusas de cumpleaños así que saludos amen